Amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Maestro Lajas Oficial. Bueno, hoy tenemos a alguien que nos va a ayudar a entender de verdad qué es la astrología, porque es que hay por ahí mucha gente que dice que sabe, que entiende, pero luego en la verdad hay mucho lío. Tenemos a Sonia Berenjeno que nos va a hablar sobre la verdad de la astrología. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alberto, gracias, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te encuentras Sonia? Oye Sonia, lo primero de toda la curiosidad que yo tengo es cómo Sonia Berenjeno llega a la astrología, ¿cómo comienza tu andadura en la astrología? Esto ya se pierde en la historia, ¿sabes? Porque yo de pequeña contaba las estrellas, ya siempre mirando la luna y todo, ni me acuerdo los años que tenía. Pero con la adolescencia siempre llega la astrología a nuestras vidas, ¿no? Y tenía mucha curiosidad por cómo los signos se relacionaban también con las personas, ¿no? Y un día me dejaron un libro que hablaba más de otras cosas, ¿no? Yo siempre he ido aprendiendo astrología a través de los libros de manera autodidacta y una vez pues me compré uno. Bueno, mi primer libro era muy pequeñito con una sola foto en la portada, bueno, un dibujo de hecho, un dibujo de la carta natal y dentro no había ningún dibujo, no te explicaban nada, era todo letras, hablaban de cosas muy raras, sino de trígonos con literaturas y yo decía, ay, esto es algo más que Aries y Tauro y Géminis y planetas y todo, había ahí dentro, pero ningún dibujo, nada, no te explicaban nada, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me picó la curiosidad y digo, bueno, esto, pues si yo quiero otro libro que me expliquen más, ¿no? Entonces, encontré un muy buen libro, como un tipo, bueno, bastante más gordo, más grande, más todo y allí empecé a aprender yo a comerme el coco con las matemáticas, yo que soy de letras, allí rompiéndome la cabeza, haciendo ascendentes y todo, bueno. Fueron años apasionantes desde los, desde los 16, empecé a aprender y después llegaron otros libros y poco a poco fui profundizando y cada libro te explica cosas nuevas, aunque muchos parece que te hablan de lo mismo, el autor siempre te pone algo suyo y siempre yo digo, a ver qué me va a contar este hombre, ¿vale? Esto, esto ya me lo sé, pero seguro que aquí hay algo, ¿no? A una mujer, pocas astrólogas, pero, pero hay. Entonces, y he aprendido siempre así, pero, claro, te estoy hablando de más de 30 años, ¿no? Y después ya con el tiempo ya me puse a trabajar de esto siempre de manera autodidacta, pero desde hace unos años profesionalmente. Unos años con intermitencias, ¿eh? Sí, 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 sí. Muchos años con intermitencias. Oye, para que la gente pueda entender, comprender bien, ¿qué diferencia habría entre astronomía y astrología? Pues la astronomía estudia estudia los cuerpos... A ver, ¿cómo te lo explicaría yo? A ver, a veces me viene muy bien a la cabeza y otras veces no tanto. Estudia los cuerpos celestes, lo que sea, ¿no? Las galaxias, las estrellas, los planetas... Y su composición y todo. En cambio, la astrología estudia cómo los cuerpos celestes de nuestro sistema solar, esa energía actúa sobre las personas. Y ahí es donde hay esa escisión entre astronomía y astrología. Porque la astronomía es científica y la astrología es humanista. La astrología va unida a la persona, la astronomía, pues, va unida a la ciencia, pero la astrología también es una ciencia. Es una... La astronomía es una ciencia de cuerpos abstractos, cuerpos celestes, cuerpos... Bueno... No estudia la incidencia sobre las personas. Oye, lo que más cuesta comprender a la gente, lo que más le cuesta entender, es cómo... Cómo unos astros pueden influir en nuestra personalidad, ¿no? Eso cuesta comprenderlo. Es tan curioso cuando te pones y indagas, investigas y todo, te vas a pensar y dices... Es que parece que hay alguien ahí arriba moviendo los hilos. Es que es increíble que... Pues, Plutón, que es un planeta que está tan lejísimo... Eso es. Que hasta le quitaron el... La categoría de planeta. Y yo dije, ¿cómo se les ocurre? Si nos está desmontando la... La sociedad, ¿no? Pero, bueno, naturalmente ellos son astrónomos. Y los astrólogos y astrólogas sabemos cómo funciona, ¿no? Plutón, que es tan pequeñito, tan lejano, tan todo, ¿cómo influye? Es que realmente es un misterio. Pero influye. Bueno, ahí tenemos el ejemplo... La luna que influye en las mareas, ¿no? Y hasta en los partos de las mujeres, dicen, ¿no? Claro, si somos el 70% en agua... De agua. Va a influir en el planeta y en nosotras, en las personas, ¿no? ¿Cómo es posible? Nosotros no estamos separados del planeta. Estamos aquí dentro. Oye, hay mucha gente, yo tengo amigos aquí en Bilbao, que les gusta todos los días ver en el periódico y sitios así, el horóscopo. A ver qué me dice el horóscopo de hoy. A ver si me va a tocar la lotería o tal. ¿Eso que aparece por ahí, esos horóscopos, ¿eso es fiable? En realidad, no mucho. Un tanto por ciento muy elevado. Yo siempre digo que si no hay un astrólogo o una astróloga detrás de esas predicciones generales, yo siempre digo, son generales, no te puedes fiar. Si es de entretenimiento y ahí no hay nadie detrás con un nombre, eso es puro entretenimiento, pero no te puedes fiar. Porque además hablan tan generalmente y sobre el signo... Claro. Que no es fiable, no es fiable. Lo que influye en una persona no es solo el signo, sino cómo están los planetas repartidos en toda la carta natal. El signo lo que define es dónde está el Sol, pero también está Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Quirón, Ceres, Palas, están todos. Entonces hay que... ¿Dónde paran todos esos... Lo correcto, lo práctico, correcto y científico sería hacer una carta natal a la persona con su hora, lugar exacto y demás, ¿no? Háblanos un poquito del tema de la carta natal. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Todos los detalles que puedas. La carta natal es un mapa de energías. Es la energía que había en nuestro sistema solar en el momento exacto del nacimiento de una persona. Entonces, esas energías quedan impresas en la personalidad. Pero depende muchísimo del entorno de esa persona, de la evolución de sus padres, que son los que van a influir directamente en su evolución, después del entorno familiar más lejano y después la escuela. A medida que la persona va creciendo, el entorno se va ensanchando, ¿no? Y todo eso tiene influencia. Las energías de una carta natal pueden ser tanto positivas como negativas. Todo depende de las primeras influencias que reciba de los padres y después de cómo esa influencia ha influenciado en la misma persona, ¿no? Se pueden dar distorsiones de energía porque puede tener unos aspectos. Los aspectos son las relaciones que tienen los planetas entre la carta natal, en la carta natal. Entonces, si esas energías se han distorsionado y han derivado hacia una parte negativa, la energía no se va a desarrollar de manera positiva para esa persona. Entonces, si vive de manera negativa, esa energía va a actuar mal, va a tomar malas decisiones y lo que podría ser positivo en una carta natal se puede volver negativo. Ajá, comprendo. Entonces, se necesita tener muchísima conciencia para poner en marcha las energías buenas de la carta natal. Para poner las energías malas en marcha no hace falta conciencia. Se ponen mal solas en marcha. Sin conciencia actúan perfectamente. Pero una persona con conocimiento de su carta natal puede encauzar toda esa energía positiva hacia su propia evolución. Pero falta que tenga ese conocimiento, esa capacidad y esas ganas y que el entorno acompañe. Se necesitan muchos factores. Entonces, para que la gente que nos está viendo y escuchando en iVoox, la parte práctica de una carta natal, ¿en qué nos puede ayudar una carta natal? ¿Por qué tendríamos que hacernos una carta natal, Sonia? Sobre todo para tener información sobre la persona, sobre cómo son esas energías. Por qué pasan ciertas cosas en su vida, saber el origen y cuando sabes el origen puedes poner una solución. Claro. Porque muchas veces vas probando cosas y no sabes de dónde viene y se puede empeorar todo. Entonces, una carta natal te da muchísima información hasta del origen kármico y todo. Sabiendo el origen kármico sabes por qué tu vida es así. Y a partir de ese por qué, buscas soluciones. Siempre buscando soluciones. Hay gente que se obsesiona mucho con la carta natal y no hace tal cosa tal día porque su carta natal no se la aconseja. Tampoco es bueno obsesionarse con nada, ¿no? Con la carta natal ni con estas cosas, ¿no? Hay que ser equilibrado. La carta astral es para darte información a llevarte, no para que te obsesiones, ¿no, Sonia? Sí, exacto. Pero yo entiendo que si estás en un mal momento vital puedas obsesionarte un poco con esas expectativas y esos resultados, ¿no? Pero igualmente la vida te lo va a traer. Puedes tener la pista de cómo va a ser un momento, una semana, por ejemplo. Puedes ver que las energías durante una cierta semana pueden ser de una manera. Entonces tú estar expectante a ver qué va a pasar. Porque hay veces que sí que puedes hacer para que eso pase, pero otras no. Simplemente dices, bueno, aquí va a pasar algo y no sabemos qué será. Se me viene a la cabeza lo que pasó en el 2020. Que las astrólogas y astrólogos teníamos pista de que algo grande y gordo iba a pasar, pero ¿qué iba a pasar? No lo sabía. No le ponías nombre de pandemia o de nada, ¿no? No, no, no. Había miedo, había cambio radical de saber que nada volvería a ser como antes, pero no sabías qué. Y entonces hay que estar expectante ahí a ver qué pasa. Entonces, cuando la energía se manifiesta en tu vida, puedes decidir qué hago con esto, qué hago con lo otro. Muy interesante. Hay personas que pueden saber, por ejemplo, si va a haber una crisis dentro de su pareja. Y entonces saberlo con atención. Oye, la gente quizá tenga curiosidad. En este momento, estás preparado. La gente igual tiene curiosidad porque, claro, el que no ha visto hacer una carta astral, no sabe lo complejo que es y lo que se tarda, ¿no? ¿Cuánto puedes tardar en hacer una carta astral? Porque igual se piensan que esto es una cosa así de venga, pim, pim, pim y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces no me he encontrado con eso? Y me hacen esto y nos vemos tal día. Digo, espérate un momento. Un momentito. Esto hay que hacerlo. Hay que pensarlo. Esto hay que... Y además a mí que me gusta... Me gusta que la carta me hable. Yo me la dibujo. Las reglas estas, cuadrículas y todo esto, ¿no? Sí, yo tengo mi plantilla, pero la plantilla es básica. Después hay que dibujar el resto, ¿no? Eso me refiero. Regla, haciendo las rayitas y todo esto, ¿no? Sí, con un programa yo consigo las posiciones planetarias y las posiciones de las casas, pero yo con eso, yo después dibujo la carta y a medida que la voy dibujando, pues la carta me habla, entonces yo conecto, entro y ahí me pongo a escribir y necesito tranquilidad y buenos alimentos durante 15 días tranquilamente, tranquilamente, pero claro, hay que combinarlo con otras, con otras, con otras faenas cotidianas, ¿no? Te decía que explicaras esto porque hay gente que me ha dicho a mí, ¿no? Es que fui a un astrólogo a pedirle presupuesto y me decía que 300 euros o 500, está loco. Le digo, pero tú sabes lo que se tarda y el trabajo que lleva una carta extra. ¿No? Igual a veces, por eso te decía, la gente no comprende el trabajo que hay detrás de hacer una carta natal. Al final, cuando haces el cómputo de las horas que has empleado en ese análisis, dices... Por eso. Bueno, estoy trabajando por amor al arte, ¿no? Casi, casi. Por eso quería que quiera eso claro por si hay alguien que luego te pide una carta natal para que entienda que hay un trabajo arduo. Oye, hay una palabra que a mí, la primera vez que la escuché me encantó y no sabía lo que significaba, sinastría. Me gustaba, sinastría. Y luego me enteré que es una expresión que se utiliza en la astrología, pues para hablar de cuando una pareja es afín con otra. Háblanos un poquito de esto de las sinastrías. Sí, la compatibilidad. Lo más común es asociarlo a parejas, pero se puede hacer con padres e hijos, familia varia, incluso amistades. ¿Futuros socios? ¿Qué van a hacer una empresa? Futuros socios también, también, también. Eso es muy aconsejable, porque si te encuentras a alguien que es totalmente contrario a ti y te sale rana, que digo yo. Eso es que me ha pasado, que me he unido con gente que luego... Claro, claro, y para eso también hay que ir a la carta de la persona para saber si se asocia con alguien, ¿eso le va a ir bien o le va a ir mal? Si va a tener que tomar medidas o puede ir tranquilamente y no pasa nada, ¿no? Claro, eso la carta también habla de eso, ¿no? Puede ser que tengas muchas ganas de asociarte con alguien, pero en realidad tu carta natal lo que te está aconsejando es que lo hagas todo solo. Muy interesante. Oye, imagínate... Perdona, de la sinastría entre parejas, pues es la compatibilidad de caracteres. Si hay problemas, ¿cómo se pueden solucionar? Si todo va bien, pues, ¿cómo se puede potenciar todo eso? ¿Y en qué momento se pueden hacer cambios? ¿O cómo influye un cierto periodo de una de las dos personas en la otra, no? Y encontraré el equilibrio para todo eso. Oye, Sonia, imagínate que una pareja que se va a casar y empiezan a mirar su compatibilidad de signos y resulta que descubren que no son compatibles. Digo yo que aún así se pueden casar y ser felices, ¿no? Que tampoco hay que obsesionarse con esto, ¿no? Bueno, pero a la hora de casarse, ya saben cómo... Se supone. Cómo se llevan, ¿no? Ya saben más o menos cómo es la relación, ¿no? Se supone. Se supone. Pero yo me he encontrado con parejas que después de haber estado tiempo, bueno, de relación, después han escogido un mal día para casarse y se ha ido todo al carajo. Y eso ya no dependía de si se llevaban bien o no, eso ya es el nacimiento de la relación oficial, ¿no? Una cosa es cuando has tenido relación y todo, pero si tú vas y firmas un contrato, eso es otro nacimiento. Entonces, quizás ese contrato se firmó en mala época y dices, no sé qué pasó, que desde que nos casamos... Y dices, pues, yo ya sé qué pasó. Vamos a verlo. Así que, por lo que te estoy entendiendo, Sonia, la astrología sobre todo es muy importante, bueno, en general es muy interesante conocernos mejor, ayudarnos a saber nuestros potenciales y tal, ¿no? Pero me estoy dando cuenta, por lo que te escucho, que sobre todo cuando uno va a tomar una decisión muy importante, no sé, montar una empresa o hacer un viaje o algo así, sobre todo en esas decisiones importantes habría que ir a un astrólogo o astróloga, Sonia. Sí, 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 sí. Es muy importante saber si vas a tomar una decisión correcta. Si ese viaje te va a cambiar la vida para bien o para mal. Si la empresa que vas a montar va a ser próspera o no. ¿Qué dificultades vas a encontrar, no? Hay personas que no se pueden esperar a hacer un viaje o a casarse, ¿no? Y dices, bueno, me da igual. Es que yo me quiero casar en primavera porque es muy bonito, ¿no? Y a lo mejor en primavera, justo en primavera, se pone Marte retrógrado, Mercurio retrógrado, hay un eclipse y ya la has liado. Pues mira, me gustaría pasarte tres meses para que la pareja te dure toda la vida. Sí, ahora que has dicho retrógrado, es la pregunta siguiente que te iba a hacer porque en la tele y en muchos sitios a veces dicen esa expresión, es que Marte está retrógrada, ¿no? ¿Qué significa que un planeta esté retrógrado? ¿Qué es eso? Eso es una percepción ocular desde el punto de vista de la Tierra porque los planetas siempre van hacia adelante, ni se paran ni van retrógrados, que quiere decir que van hacia atrás, ¿no? Es desde el punto de vista de la Tierra que empiezan a adelantar a la Tierra. Ahora, esto es como cuando un coche se adelanta al otro, que parece que uno va más rápido que el otro, que hasta... ¿Ves las ruedas que van para atrás? Yo siempre me acuerdo de esto. Pues es visual, todo es óptico, ¿no? En realidad el planeta va a su velocidad normal siempre, pero desde el punto de vista de la Tierra pues parece que retrocede y eso afecta psicológicamente a las personas. ¿Cómo? Es que es un misterio. Es que la astrología es un misterio en realidad, pero funciona. Es que me acuerdo de un amigo mío de Barcelona que era astrólogo y estaba de muy mala leche, estaba enfadado, tirando cosas. Y le digo, ¿qué te pasa? Y dice, es que mi planeta, no sé cuál era, está retrógrado. Y le digo, ah, vale. Vale, vale. Si es así... A esa energía y a decir, vale, bien, espera un momento. ¿Qué está pasando este por aquí? Vamos a ver, tranquilízate, ponte a meditar, ponte... Cuando un planeta está retrógado, ¿qué deberíamos hacer? ¿Alguna acción, algo? ¿O solo esperar a que pase? Mira, cuando Mercurio está retrógrado, que eso es muy, muy importante. Es importante no firmar ningún contrato. ¿No firmar ningún contrato? No firmar ningún contrato. Qué interesante. ¿Contratos? ¿Contratos, matrimonio, contrato de empresa? Sí, sí, contratos en general, contratos. ¿General? ¿En general? O hacer un viaje, haciendo un viaje con Mercurio Retrógrado, te puedes encontrar las mil y una de dificultades. ¿De dónde viene esto? Si no tienes la información, pues dices, vaya mala suerte, ¿no? Pues vaya día que cogimos para viajar, pero si tienes la información, pues sabes lo que hay, ¿no? Mercurio Retrógrado es como un diablillo. Un diablillo que está ahí detrás esperando a ver si tú vas a hacer algo mientras él está esperando, ¿no? Y si tú cometes ese error sin saberlo, él lo va a apuntar y después te va a traer el regalo y te va a decir, toma, esto es por aquello que tú no sabes, que no tienes ni idea, pero toma. Curioso lo que estás contando, muy curioso. Oye, Sonia, hay otra cosa que también mucha gente no entiende y que es muy importante, bueno, tú ahora me lo explicas, que es el ascendente. Porque uno puede ser un signo, por ejemplo, yo soy sagitario, pero resulta que mi ascendente es el que sea cáncer, acuario. ¿Cómo influye el ascendente en uno, en el signo que tengas? ¿Cómo influye? ¿Qué importante es el ascendente? El ascendente, tú puedes ser sagitario, tienes el sol en sagitario, pero en el momento en que tú naciste, el signo que salía por el horizonte, que ascendía por el horizonte, era el que fuera. Por eso se le dice ascendente, porque asciende sobre el horizonte y eso imprime un tipo de energía relacionado con ese signo en la personalidad de la persona. Y entonces, es lo primero que tú enseñas. Eso que te sale de natural, tú puedes ser muy alegre, porque eres sagitario, pero tienes un ascendente capricornio que te hace ser serio. Eso quería yo que explicaras. Ahí estoy, sagitario, ¿y dónde está tu alegría de la huerta? Claro, es que tiene un ascendente capricornio que te hace ser serio, 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 serio. Pues yo un ascendente serio no tengo, porque aunque la gente me vea serio, yo soy una persona con mucho humor. Oye, y ahora vamos a conocer qué son las casas astrológicas. Explícanos si son las casas astrológicas. Las casas astrológicas vienen definidas a través del ascendente. Cuando tú sabes el ascendente, automáticamente, las casas astrológicas ya vienen calculadas. Cuando se hacía manualmente, había un libro de casas que, bueno, ya te venían, no sé, esto se lo inventaron, creo que fueron los, en la época medieval, se inventaron esto de las casas. Y las casas son doce, igual que los signos, y definen doce partes de la vida. A mí me gustaría saber cómo llegaron a esa conclusión de decir, vamos a dividir la carta en doce aspectos diferentes relacionados con los signos, pero de otra manera. A mí me gustaría mucho saber cómo llegaron ahí, ¿no? Entonces, la primera carta, ahí la primera casa, perdón, se refiere a la personalidad. La segunda casa, la carta se divide como en un queso o un pastel, cuando lo divides en doce partes, pues doce casas. La segunda está relacionada con el dinero, los valores, la tercera viene relacionada con la comunicación, los estudios, los estudios de cuando somos pequeños, los hermanos, la familia cercana, vecinos, el entorno, el entorno, todo aquello que está relacionado con Géminis y con Mercurio, todas esas comunicaciones pequeñas, y la carta va evolucionando así, y según donde estén los planetas repartidos por la carta, ves en qué casa están. Y allí donde estén esos planetas, van a influir en ese aspecto de la vida. Pero yo me he dado cuenta de que cuando un tránsito pasa, un tránsito es la posición actual presente de un planeta determinado. Cuando toca, cuando pasa, por ejemplo, se acerca, es que no quiero decir de este vocabulario astrológico, por si no me entienden, pero es, por ejemplo, cuando se acerca a conjunción, que quiere decir cuando está pegadito a un planeta de la carta natal, y yo he visto que la influencia de ese planeta se ve en toda la carta natal, no solo en la casa donde está ese planeta, ¿sabes? Eso influye absolutamente en todo. Muy bien. Oye, Sonia, me imagino que en todos los años que llevas como astróloga tendrás un montón de anécdotas, supongo. ¿Alguna anécdota, algo llamativo que te venga a la cabeza y que quieras compartir con nosotros? ¿Algo así que digas vos? Sí, mira, a mí me pasó cuando yo empecé a estudiar Quirón, que es un planeta que está en el umbral de la conciencia. Cuando la persona es consciente, Quirón actúa como un don. Y cuando la persona es inconsciente, Quirón actúa como una herida. Y entonces, cuando yo empecé a hacer cartas natales y empecé a introducir a Quirón, resultó que la carta natal ya no tenía nada que ver. Porque Quirón había llegado allí y si tú hacías el análisis de la carta natal sin Quirón, era de una manera. Cuando ponías a Quirón allí, era totalmente diferente. Era como que la carta cobraba relieve, ¿sabes? Y sabías qué pasaba realmente en la inconsciencia de esa persona, ¿no? ¿Cómo Quirón había influido de manera trágica o de manera... con un don en la vida de esa persona? Oye, Sonia, tengo una persona, una amiga que vive en Valencia que le dije que ibas a estar en el canal y me pide si yo te puedo pasar una pregunta en su nombre, se llama Marisa. A ver, para la gente que no lo sepa, en Valencia, en España, desde hace ya como una semana, pues ha habido una gran catástrofe, una dana, que es, bueno, inundaciones pero terribles. Esta amiga me dice que te pregunte si esto puede haber influido con alguna conjunción o algo astral. ¿Esto que ha pasado? Pues yo de esto te voy a hablar. Te traslado la pregunta. Sí, pues yo lo voy a derivar a otra cosa, ¿no? Porque yo estoy muy desconectada de las noticias y todo, pero me he enterado, claro, naturalmente, no he visto la devastación. Sí, eso sí que lo he sabido, ¿no? Entonces yo automáticamente me acordé de lo que pasaba en los años 80 en Valencia, deforestación brutal para construir, construir y construir, ¿no? Y una amiga mía ayer me dijo, es que también desviaron el río. Digo, hombre, pues en Lumbreras que se le ocurrió eso, que más de uno hay, ¿no? Porque aquí en Cataluña también han hecho cosas así. Entonces, la naturaleza, cuando pide su sitio, lo reclama y se lo coge, ¿no? Entonces, quien paga las consecuencias son las personas que menos culpa tienen, ¿no? Entonces, la deforestación tiene un precio y el precio son inundaciones y desastres. Y cuando el río se le quita su sitio y llueve, el río pasa por su sitio. El río no responde a deseos humanos de quien sea. Yo a esta seguidora no quería decirle nada, pero lo que quiero decir, aprovechando esto, Sonia, es que a veces, como por eso te decía antes, cuidado con no obsesionarse con astrología y nada, porque a veces cuando uno no tiene explicación para su vida, ah, es que es ese astro, es que es un eclipse, es que está retrógado, tal, ¿no? Que también hay que entender que a veces ocurren las cosas porque se han hecho las cosas mal, ¿no, Sonia? Sí. Y en Valencia, yo me acuerdo en los años 80, que había mucha deforestación, pero expresamente, se hacía para construir. Sí, sí. Y bueno, claro, eso tiene un precio. Los árboles, lo que tienen, la maravilla de los árboles, aparte de darnos el oxígeno que las personas necesitamos para vivir, es aguantar el terreno con sus raíces y recoger todo el agua que llega de la lluvia y que quitan los árboles. Y aquello no se sostiene por ninguna parte. Cuando llega el agua se lo lleva todo. Es que no hay que darle más. Es que no hay que darle más. Bueno, Sonia, antes de despedirte, me gustaría que si quieres decir algo, las últimas palabras o resaltar algo que nos haya dicho sobre la astrología, este es el momento. Habla ahora o calla para siempre, ¿no? Como dicen los curas. Ahí es donde me pillas más, en que no sé qué decir, porque para mí la astrología es una herramienta que no es ni una herramienta, es que es vital, es un conocimiento vital que tendría que saber absolutamente todas las personas para saber cómo dirigir su vida, cómo controlar esas energías propias, qué hacer con esas distorsiones que se fueron creando durante la infancia y cómo devolverlas a su cauce normal, ¿no? Eso es vital. Eso es vital. Y sin un conocimiento personal de su carta natal, eso no lo va a conseguir. Pues buenas palabras para terminar. Pero no quiero que te vayas sin que informes a los que nos están escuchando y viendo cómo pueden contactar contigo para saber más o para pedirte una consulta. Sonia, ¿cómo? ¿De qué manera? Es la más fácil. Pues a mí me pueden encontrar en Instagram por consultas al cel. Se escribe consultes al cel. Es un nombre catalán que traducido al castellano quiere decir consultas al cielo. La web se dice igual, consultesalcel.com Y también me pueden encontrar por WhatsApp en el... Bueno, a través de la web. A través de la web tienen la icona, el icono del WhatsApp. Allí pueden entrar y si no, a través del Instagram también me pueden... Muy bien. Y si no, como ha pasado otras veces, cuando he entrevistado a alguien y no se han enterado, pues me conectan a mí para que yo conecte contigo. O sea, todos los caminos llevan al mismo sitio. Así que si no podéis conectar con Sonia, conectad conmigo y yo os conecto con Sonia. Es otra forma. Bueno, Sonia, pues hemos aprendido mucho de astrología, además de una forma amable y cariñosa como lo has hecho tú. Porque a veces hay gente, y con respeto lo digo, pues que se enzarza mucho tecnicismo y hay mucha parafernalia y tal, y al final no te enteras de nada. Y contigo ha sido clarito. Te he preguntado A, tú has respondido B. Y eso es lo que la gente quiere, ¿no? Comprender, entender las cosas de ti. Y tú lo has hecho muy bien, Sonia. Así que te vamos a... Un abrazo muy fuerte. Y nos veremos más veces aquí en este canal, porque sé que tienes muchas más cosas para contar, Sonia, la verdad. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos, por favor, que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!